hola como estan mi gente bienvenidos una vez mas a mi canal de youtube soy Diego Sonola los saludo y aquí les traigo la partida mas grande que he hecho en mi vida así que comenzamos y como el título lo dice me lo creí pro por una partida entera así que si te gusta este video ya sabes lo que tienes que hacer dejar tu reaccion que es completamente gratis que disfrutes conmigo a warzone me habia perdido un par de semanitas por un mes por ahi estuve jugando a los black ops 3 al zombie a los zombie chronicles estaba jugando hice listeles de revelation hice listeles de origins he fallado el moon y he fallado un par de veces mas tambien en otros mapas de black ops si te gusta este contenido de warzone ya sabes deja tu reaccion deja tu comentario puedes compartir y siempre eres bienvenido asi que como dice esto me creí pro por un dia por una partida yo ya vi la partida y se donde falle asi que por favor dame tu opinion al respecto que es lo que tenia que haber hecho para quedar en primer lugar asi que aqui los dejo con este esta gran partida de la warzone se despide su amigo y su servidor di ozonola asi me pueden encontrar en mis redes sociales youtube y twitch di ozonola en tiktok baberkil en snatchat di ozon29 y recuerda que hoy estará haciendo en vivo de las 12 del dia en adelante porque tengo acceso a la beta anticipada asi que ahi nos vemos mi gente en la warzone bye bye mi gente es un92 ¡Está más bien! ¡No! ¡Mmm! ¡Joder, soy mío! ¡Nueve hostil! ¡Arriba! ¡Nueve hostil! ¡Mamabicho! ¡Nueve hostil! ¡Nueve hostil! ¡Arriba! ¡Nueve hostil! ¡Nueve hostil! ¡Nueve hostil! ¡Nueve hostil! ¡Nueve hostil! ¡Arriba! ¡Nueve hostil! para que te corres amarillo, loco, dale hombre, que dejes la colerada no traía ni una puta placa no traía ni una puta placa tu equipo está en la zona segura gracias UAV aliado en posición esta forma de contra está bien UAV hostil en este sector UAV hostil arriba UAV hostil activo UAV hostil de asalto entrega de armamento aliada en camino enemy movement enemy movement enemigo destruido usa tu mapa para cazar al resto enemy movement desplegando drop bomba buena baja el resto del pelotón está marcado en tu mapa a cazar los otros los cajeron acá atrás UAV hostil arriba UAV hostil en este sector ataque aéreo aliado en camino la rechta mira que hijo de la gran puta me vino a rematar me vino a rematar ¡No! Hijo de tu puta madre En otro lado, en otro lado Aquí viene uno por mí, abajo del agua ¿Aquí estaban en el agua? ¡Puta madre! El resto de operadores de ese pelotón fueron marcados, tras ellos ¿Te han matado en Brandon? Mira la madre Bueno UAB hostil en este sector Estás perdiendo terreno UAB hostil activo Su equipo entró en la zona segura ¿Sabes que debes jalar el gatillo para que yo funcione, verdad? UAB hostil en esta zona segura UAB hostil en esta zona segura Encontré un vehículo Encontré la puerta de su placa de blindaje ¡Acábalo! Tu compañero se revestó ¡Que Dios mío apueste a esos cabrones y lo forman! ¡Que Dios mío! ¡Ya sabes qué hacer! No, lo que teníais que ir para arriba Yo solo ¡Ya sabes qué hacer! ¡Que Dios mío! ¡Listro! ¡Vamos! 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 UAB hostil en este sector Alguien cayó Alguien cayó La defensa de la placa de blindaje del enemigo UAB hostil Arriba Si Eso es Enemigo destruido Usa tu mapa para cazar al resto Está abajo, está abajo Los amigos El resurgimiento terminará Que valga la pena Puta madre Mi M13 M13, hay una UAB hostil activo Solo quedan 25 Aquí hay una arma personalizada Esta es una dorada No, yo pensé que era esta Ahí viene el gas Tengo una aquí Llegame de coger Una, una, una Esta Esta No, una, una, una Disparo UAB hostil activo UAB hostil activo Planteate, plateate, planteate Debe ser plateado esta gente para allá, hay gente ahí, hay gente ahí, hay gente ahí queda uno ahí, ese va para la tienda, ese va para la tienda está llegando, está llegando, está llegando está traqueado, está derriquado que bien que fuerte que fuerte ahí está, ahí está ahí está UAB aliado en línea estamos bien, estamos bien, compremos, compremos, compremos compremos viene un ataque de mortero aliado alguien viene para acá alguien viene para la tienda cuidado el braño por ahí ya entró, ya entró el edificio viene, 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 viene ataque aéreo aliado en la zona mira, mira mira, hay una parte de adentro aquí hay otro tumba uno, tumba uno para, 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 para tumba uno, tumba uno y hablo, manito ue, sniper ahí arriba, ahí arriba atar, acar, acar acar, 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 acar crucen ahora, crucen ahora alabo, alabo No ven, no ven ¡Ese diablos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Tenemos tres allá arriba! Yo los revivo, yo los revivo aquí en la tienda Tírate al agua, tírate al agua, tírate al agua Se tiró ¡Bueno! ¡No! ¡Ese sigue uno! ¡Vamos a subirse con el catálogo! El enemigo está herido ¡Bueno! ¡Otro más allá adelante! ¡Un avión hostil en este sector! Son tres, son tres, son tres Todo bueno, todo bueno, son tres Oso El enemigo nos ve ¡Abajo! Su ritmo cardíaco se elevó Ahí vienen, ahí vienen El enemigo nos ve ¡Abajo! Va a traer el piso ¡Cállate! ¡Le pegamos a morir! Ponte placa, no traes placa No traes placa, no traes placa No traes placa A ver, ahora van a coger la zona A mí en la tienda está viviendo como de tener dinero ¡Termina la misión! ¡Ah! Estás tú contra ellos dos Ajá Vienen, vienen, vienen por la izquierda El láser, el láser Arriba, arriba de ti, arriba de ti está Ahí, ahí, ahí Tírate para abajo, van a tener que tirar ellos ¿Qué la traes a ti? Entra placa, abre esa caja No, 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 no No, no, no No, no, no sé qué hacer Sube, sube No, 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 no Sube, sube, sube A ver Mierda Puta, la partida de mi vida, loco La partida de mi vida Escándolo, cabrón Fuck man, que cagada Ellos eran los que me mataron a mi, a ver algo Bueno, suscribanse a mi canal, miren la partida que acabo de hacer mamabichos Los amo PlayStation